Cada año, miles de profesionales de contenido de todos los rincones del mundo de los medios de comunicación, entretenimiento y tecnología asisten al NAB Show, un evento que está diseñado para impulsar la tecnología de aquellos que buscan crear experiencias de audio y visuales poco comunes. El Grupo B15 se está modernizando de manera permanente en el tema de televisión por cable, se están migrando ahora sí que todos los sistemas a fibra óptica. En la parte de radio, pues hacer un poco más multimedia el ejercicio de las tres estaciones, de la mejor de Hexa y de Romántica, y bueno, por supuesto, de Canal 15 ir ampliando nuestra barra de contenidos y todo esto conjuntarlo en una plataforma digital que espero pronto también poner a disposición de los usuarios. Y como cada año, desde hace ya muchos años, Grupo B15 se hace presente, representando a las telecomunicaciones de México y del Estado de Zacatecas. Cada año tenemos oportunidad de estar aquí junto con nuestros técnicos, con el propósito de conocer todas las innovaciones de la industria de la radio y la televisión. Nosotros que tenemos interés en dar buenos servicios a nuestro público, pues concurrimos para compenetrarnos y conocer todas esas innovaciones y ver qué es lo que más nos conviene y qué es lo que más nos necesitamos para mejorar el servicio que estamos dando a nuestra región. El NAB Show 2022 regresó al formato presencial y abrió las puertas este 23 de abril, con un enfoque basado en tres temas clave, creación, conexión y capitalización, con un enfoque adicional en contenido inteligente. Grupo B15 siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia y este tipo de expos nos permiten justamente eso, conocer las novedades que hay en tanto de equipo de radio como de televisión y eso pues enviende a toda la gente que nos escuche y que nos ve en el tener mejor tecnología para llegar a todos sus hogares. El NAB Show de Las Vegas, Nevada, es el evento mundial más importante de la industria de las telecomunicaciones. Informa para B15 Noticias, Pedro Pablo Rodríguez.